¡Suscríbete! 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 Ahora se suena la gente, no puedo asombrar Aún me dejó la locura, y me dejó la locura Pero si no me gusta, no me dejó la locura Aún me dejó la locura, y me dejó la locura Esto sí, no me dejó la locura Sabe que De verdad Sabe que De verdad Alba De verdad Lo que De verdad Donate mi vida, sonríate mi vida Y así presa mi vida Así, así, así Báilate los caminos, vamos a cortar Y así caja a beso Y así presa mi vida ¡Gracias!